La tarde del pasado sábado, ciudadanos de la privada de las casas en la capital oaxaqueña se alarmaron al percatarse de que una mujer se encontraba tirada en el suelo y pidiendo ayuda. Se trató de María Pérez Ruiz, de 28 años de edad, quien caminaba en esta privada cuando comenzó a sentirse mal. Al auxiliarla, se percataron que llevaba un feto de cinco meses en una bolsa de plástico. Personal del Ministerio Público hizo el levantamiento y las notas correspondientes del feto, el cual ya estaba cubierto con un suéter azul y lo retiraron del lugar. María fue trasladada al Hospital Civil para revisión médica y determinar cuáles fueron los hechos, aunque a rumores se comenta que minutos antes había abortado. Quedó en duda saber si el recipiente con cerveza al lado del feto era de ella o no. Ella nos manifestó que había arrojado a su bebé, a su producto. Al tiempo de abrir su suéter, vemos que efectivamente está el niño ahí en sus brazos, en sus piernas más que nada, ¿no? Envuelto en su suéter. Ya lo que fuimos fue dar parte y esperar que arribara al Ministerio Público y la agencia para que se llevaran el cuerpo, ¿sí? La mamá fue trasladada al Hospital Civil. Ahorita ellos van allá a checar para verificar a ver con qué salud se encuentra la señora. Van al Hospital Civil ahorita ahí. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.